La competencia es necesaria para nuestra propia excelencia. Competir con nosotros mismos, el objeto de competencia, soy yo. Yo tengo que superar mis umbrales de máxima incompetencia. Pero si te comparas, siempre pierdes. En realidad, lo importante muchas veces no es solo ser el mejor, sino ser distinto. La comparación nos tiene que servir para dotarnos de excelencia, pero no para destruir al otro. Y sobre todo, los equipos son fuertes. Los equipos crecen cuando no hay narcisismos, cuando no hay vanidades, cuando no hay luchas codo con codo en la costilla del otro, sino codo con codo para hacer piña que nos permita superar la adversidad, el reto, la crisis.